Gracias a los trabajos de adecuación y embellecimiento que se adelantaron en la Escuela El Carmen, los estudiantes disfrutan de espacios en óptimas condiciones. Nos encontramos haciendo adecuaciones sobre la sede educativa Agustina Ferro, la sede del barrio El Carmen, en la cual se venían presentando unas situaciones complejas en dos aulas, una aula de los alumnos y otra en el sector del restaurante escolar, en donde se venían presentando diferentes situaciones con el alcantarillado, con las redes eléctricas, humedades que estaban presentes en este espacio. Y sobre todo esto se ha venido haciendo una recuperación total. Se han hecho nuevamente temas de demolición de los enchapes y demás para poder recuperar todos los temas de humedades, poder sanar y luego nuevamente enchapar. Estamos haciendo todo el tema de pinturas, todo el tema eléctrico de toda la sede. Las iluminarias se están adecuando, todas las lámparas y los switches, también se están haciendo adecuaciones sobre el sistema hidrosanitario de la sede. El funcionario expresó que la intención es que los niños y niñas estén seguros en sus instituciones educativas. Se vienen haciendo adecuaciones sobre la cubierta, como también un requerimiento específico de la sede del Carmen, debido a la inseguridad, nos habían requerido la instalación de una concertina sobre todo el cerramiento, también ya se está ejecutando y estamos ya terminando con temas de pintura y adecuaciones finales para poder entregarle a la comunidad estudiantil del barrio del Carmen una sede en muy buenas condiciones, que les permita tanto a los docentes como a los alumnos poder llevar sus clases en buenas condiciones. Indicó que durante el año se ejecutarán intervenciones en las sedes rurales como Aguas Claras, La Selva, María Auxiliadora y las instituciones educativas. Francisco Fernández de Contreras, Instituto Técnico Industrial, Lucio Pavo Núñez. Gracias. 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 Gracias.